El doctor Gilberto Cerulle, este esfuerzo extraordinario que por primera vez se está llevando a cabo en esta ciudad de Santiago para sanear esta cañada de vuelta larga. Cualquier ciudadano que viene y se aproxima a esta cañada y ve el gran volumen de aguas negras que va corriendo por esta cañada con el extraordinario alto nivel de demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos de suspensión, pero sobre todo el mal olor que caracteriza a esta cañada demuestra que las autoridades del gobierno central no habían puesto nunca la mirada hacia esta cañada. Afortunadamente vemos que el alcalde Gilberto Cerulle ha puesto la mirada y ojalá que otros alcaldes del país y que el gobierno central ponga su mirada en otras cañadas contaminadas que hay a todo lo largo y ancho del territorio nacional, porque no es justo que la gente tenga que vivir a orillas de ríos y arroyos tan contaminados como este que hemos visto en esta tarde en la ciudad de Santiago. La Academia de Ciencias seguirá siempre velando por las mejores condiciones ambientales de la sociedad dominicana y por eso en nombre de la Academia queremos felicitar al señor alcalde Gilberto Cerulle, así como al ingeniero Erwin Vargas, por este esfuerzo extraordinario que están haciendo para apoyar en cierto modo el saneamiento ambiental de ríos, arroyos y cañadas en la República Dominicana. Felicito al señor alcalde, para nosotros es un honor saber que usted está haciendo ese esfuerzo extraordinario y ojalá que en el futuro podamos todos juntos seguir haciendo esfuerzos de sanear zonas como esta. ¡Gracias!